Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Y pueden llegar, volar, alto Y pueden llegar, volar, alto Y pueden llegar, volar, alto Julio Manrique, Carla Valdez, Felipe Rodríguez, Mano Salas, Daniel Medina, Yael Rivera, Paquemesal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al nombre del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura y las Artes. Muchísimas gracias. Una nueva era comienza. Los invitamos a compartirla entre hermanos. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Gracias.